Un programa es un algoritmo, un método para resolver un problema, ¿vale? Vamos a enseñar al ordenador a sumar dos números. Sumar. Pues primero que te salude, ¿no? Que escriba algo. Escribir, y pone escribir. Y tú aquí en medio le pones lo que quiere que escriba entre comillas dobles. Escribir. Hola, Fran. Tu novia se llama Lucía. ¿A que sí? Inteligencia artificial. Y cierra las comillas. Es que si no... Y ahora voy a probar programa, lo voy a ejecutar. ¿Qué se dice? Este botón verde es ejecutar. No, hombre, que yo no sé la experiencia que tú tienes. Ejecutar. Mira. Pedazo de nada, ¿eh? Las tiras no las coge muy bien. Un poco ruso, pero bueno. Hay que sí, hay que sí. No pasa nada. Venga. Escribir. Leer, leer. Escribir. Méteme el primer número. Méteme, entre comillas. Méteme el primer número. Dos puntos, comillas. Espérate. Y ahora leer es que tú le vas a meter un dato, ¿vale? Y lo que tú lees se mete en una variable. Tú a la variable le puedes llamar como quieras. Yo le voy a llamar sumando uno. Entonces yo meto un número y se mete ahí en sumando uno. Y sumando uno vale lo que yo le meta. Ahora, como soy flojo, voy a poner la copia y pegar. Y le voy a decir, méteme el segundo número. Y leer sumando dos. Y la opción de sumar se hace aquí. Asignar. Asignar lo que hace es asignarle una variable que le vamos a llamar, por ejemplo, resultado o suma, por ejemplo, una expresión. Y una expresión tú puedes usar como las matemáticas. Pues sumando uno más sumando dos. Si debes hacer programa, él lo calcula. Pero no me dice lo que vale. Entonces estoy haciendo el tonto. Digo, escribí. Y ahora le digo, el resultado de la suma es, comillas, y pongo aquí suma. Funcionará, ¿no? Porque es el nombre de la variable. ¡Ay! ¡Ay, que la he liado! Le voy a poner como en medio. Entonces esto me escribe el resultado de la suma es y luego pone lo que... Mútenme el primer número. Por ejemplo, 5, intro. El segundo número, 8, intro. El resultado de la suma es 13. Para empezar, está bien. No es nada complicado, ya se irá complicando. No es nada aquí.